Tengo que ser completamente honestos chicos, antes de darte la bienvenida, vete por algo delicioso de comer, no sé, una sabrita o yo no lo recomiendo, pero bueno, puedes traerte algo nutritivo, prepárate una granola con frutas, yogur griego, lechita, porque este video, para ser honesto, va a tardar algo, va a estar bien explicado. Y cuando tú termines vas a decir, ah, ya, perfecto, me la sé toditas, de a tos, como dicen, de vistes, así que bueno cracks, les doy la bienvenida a un nuevo video de Marvel Batalla de Superhéroes, Marvel Contest of Champions, o vaya, MCUC para los amigos. En este video vamos a hablar del título tal cual lo ves escrito o posiblemente en la miniatura, que es Baneos Bien Explicados. A detalle, cuando tú termines de ver este video, vas a decir, oh, 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 que elegancia la de Francia, pero yo me la sé de tos, no te diga más, te doy la bienvenida a este nuevo video, comencemos. Bueno, primero que nada y primero que todo, ya, yendo directamente al grano, tengo que darte un poquito de contexto, va a ser súper rápido, no te preocupes, mírate el video completo para que entiendas completamente todo. Y pues no te quede ninguna duda, vamos a lo que vamos. Chicos, como ustedes saben, en cuestión de usar el hack, no solo usar el hack y no solo pulsar estas aplicaciones de tercero, porque también hay aplicaciones secundarias, pero bueno, ahora contexto más adelante, pues obviamente ya sabes de qué conlleva a un baneo. Te lo repito, el hecho de que la aplicación o el nombre se llame Antibam, no quiere decir de que no te van a bañar o algo por el estilo. No, de que te van a bañar, te van a bañar, incluso con las aplicaciones de pago. Repite conmigo, el hecho de que una aplicación sea gratuita o el hecho de que una aplicación sea de pago, no quiere decir de que no te van a bañar, te van a dar un biribiri bam bam. Lo único que cambia, obviamente son las restricciones que tienes con las aplicaciones de pago que pues ahí se podría decir que no hay como una restricción entre muchas comillas. Obviamente tiene un reglamento, pero pues puedes hacerte todo el contenido sin problema alguno, a diferencia de la aplicación gratis que pues tiene sus ciertas limitaciones, sus ciertas restricciones. Por ejemplo, no tocar el acto 7, no tocar el acto 8, etc, etc. Hay un video para eso, por eso se suben las actualizaciones o vaya a los videos mensuales en el cual te explico qué hacer y qué no hacer con las aplicaciones gratis. Y de igual forma encuentras el reglamento de las aplicaciones de pago en el canal, también varían los momentos o técnicamente los tiempos de baneo. Ya tú lo sabes, puedes buscarlo tanto en el reglamento de las aplicaciones de pago como pues bueno, también en este video vas a entender de cómo funcionan pues los baneos exactamente con las aplicaciones de pago. En resumen, ya sabes, tu primer baneo con la aplicación de pago te llega en 9 meses. Entonces, tu segundo baneo si lo vuelves a utilizar te llega en otros 9 meses, en un total de 18 meses de actualizaciones o vaya 18 meses para aprovechar lo que viene siendo completamente el uso y tus dos chances que te da Kabam. Pero esos chances se han como que reducido. Ahora te explico todo el contexto, pero no generalmente hablando, tal vez pero no te estoy entendiendo de nada. Tranquilo, vamos formulando un poquito esto. Ya lo tienes claro, sabes de que por utilizar una aplicación de tercero, pues te van a dar un baneo, perfecto, podemos continuar con el video. Bueno, tal vez te preguntes y la duda del mion, ¿por qué razones me van a banear? Esto era más fácil explicarlo hace unos 4 años incluso atrás, 5 años incluso atrás. Era literalmente súper fácil, no hagas esto, no hagas esto porque te banean. Pero ahora Kabam se puso muy estricto y no sé por qué, si alguien sabe el contexto completo de esto, no sé por qué se lo agarraron contra los mercenarios. La verdad no te podría explicar este contexto del por qué se la traen contra ellos. Tal vez hay un contexto detrás de todo esto que yo no sé porque pues lamentablemente no tengo ni tiempo para mí como para estar consumiendo el contenido de otros creadores de contenido de MCOC. Sí, qué ojo, no sé si sea bueno o malo su contenido, no me interesa que hay veces me escriben de que, ay Charlie, cierto youtuber habló en mí, o sea, ya saben la palabra de ti. No me importa, no dejo tiempo ni para ver de qué está hablando de mí, con eso se los resumo. Sí, me llevo con 3 creadores, no voy a mencionarlos para no causarles problema por si algún día se pone Kabam muy como especialón en cuestión de los hacks. No quiero mencionarlos y no por mí, sino por ellos. Tampoco es que tengamos una súper amistad. Ustedes me han visto en sus directos, hacemos bromas, platicamos y cuando le han preguntado de que, eh, ¿qué hace aquí? Él es del hack y él contesta de que, güey, me cae bien, platicamos. Y es que es una relación así, simplemente es de colegas de YouTube, ¿vale? Ya saben, es de quién, bueno, son 3 creadores de los que les estoy hablando. Estoy a veces en sus directos y a veces pues no, simplemente comento en sus videos. Pero bueno, solo esos creadores de contenido consumo y cuando los consumo no es de que consuma todo su contenido. Simplemente, como les repito, estar en los directos de vez en cuando, aunque media hora, 20 minutos, saludar, platicar de alguna película. De, eh, ¿ya viste tal cosa? O, eh, mira, salió tal cosa y listo. A eso se basa, se puede decir, el colegueo en YouTube respecto a MCC. Lo que digan los demás o lo que creen los demás, pues realmente no me interesa, no lo voy a ver. A ver si hablen mal de mí o bien de mí, porque pues no tengo tiempo, lamentablemente. Si hablan bien, chido. Si no hablan bien, también me da igual. A lo que voy con esto es de que quiero que entiendan de que no estoy tirándole a nadie. Simplemente es para darles el contexto respecto a esto de lo que estoy hablando, de lo que voy a hablar a continuación. Porque se la agarraron contra mercenarios. Hay muchísimos mercenarios y no sé cuál es el específico en el cual, pues, sucedió este problema. Contexto más adelante del por qué te estoy diciendo esto. Porque sí, se pusieron muy estrictos en cuestión de los maneos con los mercenarios, que te explico un poquito más adelante. Bueno, ya tienes formulado el contexto. Ya sabes más o menos de qué es todo lo que voy a hablar. Exactamente, compartimiento de cuenta, pilotaje de cuenta, movimiento de cuenta. Porque compartimiento y pilotaje de cuenta no es lo mismo tampoco movimiento de cuenta. En dado caso que te cambies de país, en dado caso que no te cambies de país. Hay una forma de burlar esto, pero se podría decir que compres una cuenta de otro país, de que se puede, se puede. Pero tranquilos, vamos por partes y vamos a desglosar todo esto. Y también los maneos bien explicados respecto a las aplicaciones gratis, a las aplicaciones de pago. Respecto a los mercenarios, de por qué se pusieron estricto las nuevas normas. No te preocupes, no te voy a leer todo el texto de las normas de la comunidad ni nada por el estilo. Pero bueno, te lo voy a resumir, te lo voy a simplificar. En vez de que leas todo esto, y aquí te lo voy a explicar con manzanita. Primero, con lo primero. Los tres tipos de, bueno, cuatro tipos vamos a poner siempre el pilón. Ya si han visto el anterior video respecto a este tema, sabrán al pilón a qué me refiero. Ahora te explico. Hay tres tipos de baneos. El primer baneo con la aplicación gratis que viene siendo de una semana, de 168 horas, si no me equivoco, que equivale a 7 días. El segundo baneo de un mes que equivale a 30 días o vaya 720 horas. El tercer baneo que es definitivo, listo. No hay nada más que hacer con las aplicaciones de pago respecto a la explicación de los baneos y cuánto dura. El tercer baneo, muchísimo ojo, tal vez días, ¿puedo? ¿Desbaneo una cuenta de que se puede, se puede? Puedes buscar el video aquí en la descripción de este video y por supuesto en la que hay de comentarios que próximamente también voy a hacer una actualización respecto a ese video. Ya les he hablado de esto en otro video. No me da tanto video, video, perdón. Video al cuadrado. Pero bueno, como les estaba diciendo, se va a hacer una pequeña actualización. Pero antes de que comentes, si quieres como un completo para allá, si digas, Ay, el desbaneo no existe, te recomiendo de que busques el video, mira, dale un vistazo, no dura tanto. Porque ese video está grabado de corrido, no hay corte, no hay edición para que no me vengan a decir, Ay, está editado, tal. No, no puedes verlo por ti mismo, averígualo por ti mismo, disfrútalo por ti mismo. La única edición que tiene es la música y los links, bueno, cuando aparece mi red social de John Charlie Viegas Oficial, Ya sabes, ¿no? Es la única edición que tiene, pero todo el video va de corrido para que no exista ninguna duda respecto al desbaneo. Pero, ojo, no siempre se puede el desbaneo. Y tal vez digas, pero Charlie, ¿a ti no te conviene decir eso? Siempre se los he dicho, yo siempre les he hablado al Chile las cosas como son. No siempre se puede el desbaneo, tal vez digas, pero ¿cómo que no siempre? ¿Cuándo es que no se puede desbanear una cuenta? ¿Cuándo existe el cuarto, vamos a ponerle entre muchas comillas, baneo? El pilón, como yo le digo. Y tal vez te pregúntes, ¿a qué te refieres con el pilón? El pilón es que desaparece tu cuenta definitivamente del servidor. No hay. Si tú buscas tu cuenta y aparece en el navegador del juego, vaya, ya sabes, o sea, la lupita del juego donde buscas a los jugadores, a tus amigos cuando los quieres agregar, no sé, y unirte a una alianza, etcétera, ahí mismo tú escribes, no sé, a fulancito de 69, ¿vale? Y lo buscas, y si aparece tu perfil, y pues obviamente sabes tú que estás baneado, pero aún aparece tu perfil, lo puedes desbañar, puedes recuperar esa cuenta, pero si no aparece, por ejemplo, pones alambrito 69 y no aparece tu perfil y dices, pero ¿por qué no aparece mi perfil? Yo le doy busque, busque, debería de aparecer, y no aparece. Pues lamentablemente cuando no aparece es donde se aplica a ese, se podría decir, eliminación definitivamente del servidor. No existes, nunca has existido, y no vas a existir, y por lo cual, y por lo tanto, no se puede recuperar algo que no existe. Así que ese es el pilón. Antes de preguntarme de si puedo desbañar tu cuenta, o antes de consultarlo, te recomiendo siempre de que busques tu nombre o vaya a tu cuenta en el navegador, en el buscador del juego, para saber si es que se puede recuperar, y si aparece, genial. Si no aparece, no puedo hacer nada por ti. Aunque me pagues miles y miles y miles, no se puede, amigo, entiéndalo de una vez, ¿vale? Porque algunas personas me escriben y dicen, no, pero es que no me aparece, ¿cómo le hago? No puedo hacer nada por ti, por favor, ayúdame. Es que no puedo hacer nada por ti. Yo bien podría decir, ah, no, sí, puedes bañarte, pero sería mentira, no se puede, ¿vale? Perfecto, ya podemos avanzar con ese tema. Dejando claro estos ciertos puntos. Eso es en cuestión de las aplicaciones gratis. En las aplicaciones de pago, tu primer baneo de una semana de 168 horas, llega en 9 meses. Si vuelves a utilizar la aplicación, tu segundo baneo de 720 horas, que equivale a un mes, te llega en otros 9 meses. En un total de 18 meses de usar la aplicación, no vaya a 18 actualizaciones. Si tú quieres seguir recibiendo más adelante, cuando se finalicen esos 18 meses de actualizaciones, no tienes que volver a pagar. La aplicación solo se paga una vez y se te envía hasta que deje de salir el hack, ¿vale? Y a tú decides si es que le vas a usar una tercera vez en esa cuenta, que ya tienes dos baneos, que no te lo recomiendo, porque el tercer baneo, recuerda que es definitivo. Si tienes para contratar un desbaneo, adelante tú dale, pero si no, pues obviamente no, ¿vale? No sé, tal vez digas, pero ¿qué voy a hacer entonces si me lo sigues enviando en el mes 19, 20? Pues lo puedes utilizar en otra cuenta. Créate una cuenta nueva o si quieres, pues ya depende de ti tomar la decisión de, ah, no, yo si me arriesgo un tercer baneo definitivo, es tu problema. Yo ya se los he dicho, lo que tú hagas con tu cuenta no me interesa. Tu cuenta es como tu vida personal, solo tú tienes uso y derecho de ella. Tú vas a decir qué vas a hacer con ella y yo no tengo nada que ver. Así que toma la mejor decisión, ¿ok? Perfecto. Ya está explicado. Estos son los baneos con las aplicaciones gratis y de pago. Ahora se viene por mercenario. Chicos, les repito, no tengo el contexto de esto, así que no puedo darte el contexto del por qué sucedió o por qué no sucedió. Ahora, al contratar un mercenario, ya no hay baneo de una semana, ya no hay baneo de un mes. Es baneo definitivo. No sé por qué, no sé qué problema acaban tuvo o discusión. No tengo el contexto, lo siento. Y no voy a hablar algo que desconozco. Simplemente, tal cual Caban lo puso en las normas de la comunidad, es que es así. Literalmente, hice la prueba, ¿vale? Creé ahí, no voy a decir a quién contraté, porque no se trata de quemar a las personas, pero hice la prueba exactamente antes de hablar de ese tema. Saben que a mí me gusta comprobar todo y antes de subir las aplicaciones, tanto gratis como las de pago, las pruebo y una y otra vez. A veces me llevaba 24 horas estar cheque, 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 hasta que queda perfectamente la aplicación. Se sube, como se les ha dicho, algunos lo piden de que, ay, ¿cuándo lo subes? ¿Cuándo lo subes? ¿Cuándo lo subes? Ya súbelo, ya súbelo. Es que no se trata de que, por ejemplo, yo ya lo tengo, pero no lo voy a subir si es que, por ejemplo, por cualquier pequeño detalle el parche no sirve, te van a bañar definitivamente. Luego, conmigo te vas a venir a quejar y ahí, oh, sí tuve la culpa. Pero, pues cuando yo checo y te doy las instrucciones, te digo, no hagas esto porque no se puede y no lo haces y todo genial y si lo haces, pues ya es tu problema. Obviamente, te van a bañar definitivamente. Ahí ya es tu culpa porque si yo te estoy diciendo de que no lo hagas porque en el parche no se puede hacer y tú lo haces, pues ya es tu problema. A lo que voy con esto y ya regresando a ese tema de los mercenarios, te repito, no sé por qué, pero ahora no se puede con los mercenarios. Si tú lo quieres contratar, adelante, va bajo tu propio riesgo. Yo en este video no estoy diciendo de que no contrates mercenarios. Cada quien es libre de hacer lo que quiera con su cuenta. Simplemente, por favor, ten en cuenta de que ahora no hay baneo de una semana y un segundo baneo de un mes. No sé por qué, no tengo el contexto, no sé qué es lo que sucedió, pero por el momento Caban lo está manejando así al día de hoy que estoy grabando este video, 25 de enero de 2024. ¿Que en un futuro vaya a cambiar? No lo sé. ¿Que en un futuro se vaya a solucionar ese problema con los mercenarios? No tengo ni idea. Pero también se entiende, hay muchos mercenarios, no voy a tirarle a nadie en específico, pero demasiados mercenarios hacen esto de que 100% confiable, no hay baneo, nunca te van a banear conmigo, yo hago todas las cosas legal y jamás te van a banear porque yo soy legal. Sí, eres legal, pero contratar a un mercenario siempre ha sido ilegal desde la creación del juego. Nunca ha sido legal contratar a un mercenario y los mercenarios deberían hacer lo mismo que yo hago en los videos, mencionar de que te van a banear. Yo en todos los videos te lo menciono, te lo recalco, incluso en las aplicaciones de pago te digo hay baneo, siempre se los voy a mencionar, sea gratis o sea de pago hay baneo. Incluso, no lo digo yo, no me lo estoy inventando, puedes, incluso yo te invito a que leas las normas de la comunidad y ahí vas a leer de que nunca se ha podido contratar a un mercenario, siempre ha sido ilegal, por más de que ellos vengan y te digan de que conmigo no hay baneo, sí, juegas súper legal lo que se reconoce, juegas súper bien, no cabe ninguna duda, eres el mejor también, haces, no sé, contenido mostrando que eres súper genial y la haces súper increíble como mercenario, se agradece, se súper, no sé, lo que tú quieras de la forma más increíble de chuparla, ya sabes, ¿no? o sea, lamear las botas como decimos, lamear los, como decimos aquí en México, o sea, podría hablar maravillas de los mercenarios que hacen un excelente trabajo, súper sí, pero les repito, nunca ha sido legal la contratación de un mercenario, equivale a lo mismo que contratar un hack, que utilizar un hack, incluso los tiempos de baneo son los mismos, siempre ha sido así, de que, ay Charlie, yo contraté un mercenario y no me llegó el ban, hermano, no puedes burlar para que van tarde o temprano, te va a llegar quieras o no, así que por favor, sé responsable, yo no te digo de que utilices hack y no contrates un mercenario, no te estoy diciendo eso, haz lo que tú quieras, te repito, me da igual lo que hagas con tu vida y con tu cuenta, solo tú decides con ella, a mí me da igual si no utilizas hack, si utilizas hack, me da igual, ¿vale? Es así de fácil, como te lo digo, sé que suena mamón, sé que suena muy como, ay, te pasas de lanza, algunos me lo dicen, pero es que, wey, me da igual, te lo he dicho en todos mis videos, si me compras, súper genial, épico, si no me compras, me da igual, chido, continúa con tu vida, genial, estamos en paz, hermano, no te preocupes, no pasa nada, yo no estoy aquí para venderte, no estoy aquí para convencerte, porque no me dedico, y se los he dicho, 24-7 a YouTube, yo tengo mi trabajo, wey, a mí me puedes traer una computadora, un celular, te lo puedo desarmar y te lo puedo armar, con eso te digo todo, vale, o sea, mi trabajo, de hecho puedes buscar los videos incluso, por ejemplo, aquí desbloqueando, shalala, dispositivo, tiene 300 mil, 400 mil, shalala, visitas, vale, puedes buscarlo, lo dejé de hacer hace mucho tiempo, porque imagínate, estar grabando y entregar el producto al cliente, es bastante molesto también para el cliente, a veces que, por ejemplo, de que, ay, un día más, por favor, porque todavía no lo tengo listo, porque no se me faltaba a grabar esto y como que, como que tal vez regrese con ese contenido, probablemente, pero no estamos en ese video para hablar de eso, simplemente para que tenga un poquito de contexto, o sea, quiero que entiendan que mi vida no es 24-7 MCUC, vale, o sea, literal, a mí me traes algo, un celular, un iPhone, un cambio de pantalla, un S23, un S24 que recientemente salió, sin problema alguno lo trabajo, porque a eso me dedico, vale, a lo que voy con esto es de que chido, no dependo de MCUC, por lo cual, contexto completo respecto a las aplicaciones de pago, si quieres comprar, bienvenido, si no quieres comprar, no te preocupes hermano, no pasa nada, por eso subo las aplicaciones gratis, para que tú puedas y tengas la posibilidad de utilizar las aplicaciones gratis, es así de fácil, se acabó ese tema, quedó zanjado, vale, continuemos con la información del video, compartimiento de cuenta, de que Charlie, yo tengo un primo que vive en México, pero él está en otro estado, le comparto mi cuenta, me van a bañar, sí, perfecto, de que Charlie, yo tengo un primo que vive en mi misma casa y no sé, se va de una semana con, yo que sé, su mamá, y se queda ahí, pero él tiene su wifi, le comparto mi cuenta, pero pues, estamos en la misma ciudad, me van a bañar, sí, es así de fácil, no tiene ciencia, pilotaje de cuenta, Charlie, yo no puedo, esta guerra me interesa y la tengo que ganar, es una alianza súper reconocida, le voy a pasar mi cuenta a un mercenario o le voy a pasar mi cuenta a un amigo, a un primo, a un tío, que él sabe jugar súper genial, Charlie, neta, él se la rifa, me van a bañar, sí, te van a bañar, te está haciendo pilotaje de cuenta, es así de fácil, de que Charlie, yo tengo el primo de un amigo y que, por ejemplo, él me mueve, ojo, mueve, recuerda, compartimiento, pilotaje y movimiento, me mueve, me mueve la cuenta, me hace esta misión y que, no sé, llegue en necrópolis y no puedo contraer este jefe, ay, es que solo es este jefe, Charlie, neta, te juro que mi primo, mi amigo, solo me hace este jefe y yo jamás le vuelvo a pedir un favor de que entre a mi cuenta, me van a bañar, sí, es así de fácil, no tiene gran ciencia, ya quedó claro, pilotaje, compartimiento, ahí va, eh, lo que viene siendo movimiento, etcétera, etcétera, ¿cómo funcionan los baneos respecto a esto? No, sería una mentira, mira, no te sabría decir, a veces por pilotaje de cuenta te dan de una semana, a veces directamente el de un mes, a veces también influye demasiado el uso de hacks, el uso de mods, a veces influye demasiado que por ejemplo, imagínate, primero compartiste tu cuenta y luego años después o medio año después o un mes después, como te digo, acaban, no lo puedes burlar, incluso, no sé, cuatro semanas después, piloteaste a un amigo, le moviste su cuenta, yo que sí, imagínate, ahí ya acumulaste dos, cuando te llegue, no te va a llegar el de una semana, te va a llegar completamente el de un mes y por ejemplo, antes de que se te quite, porque a muchos les ha pasado de que ya se va a desvanear su cuenta, por ejemplo, falta una hora para que tengas libre, para que te quiten tu castigo, tu restricción y pasando esa hora, boom, aparece baneo definitivo, o sea, cambia directamente al baneo definitivo, ¿por qué? porque ya acumulaste tres, güey, ¿qué esperabas? ¿me explico? un ejemplo, no digo de que vaya a ser culpa de los mercenarios, quiero que quede claro en esto, imagínate, contratas un mercenario, no sé, hace un año, te hizo todo el abismo de leyendas, nunca pasó nada, de ahí, no podías encontrar un jefe, le pediste al primo o un amigo que te mueva, te movió, perfecto, de ahí, imagínate, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no me preocupo, mira yo, yo burlo a caban, que genial, ahí se hizo la mera olla, no sé, ahora voy a, no sé, voy a pilotear a un amigo porque pues no puede y quiero que gane esta guerra por los premios, lo piloteas y de repente, de la nada, un día amanece y boom, tu cuenta eliminada definitivamente, después hay las veces en los grupos de Facebook, me eliminaron y no sé por qué, yo nunca hice nada malo y es como que, hermano, ya llevabas tres, güey, tres ya llevabas, te repito, a caban no lo puedes burlar, no lo puedes burlar y no lo vas a burlar, es así de fácil, tarde o temprano, quieras o no, te va a llegar el baneo, así que simplemente, haz las cosas de forma correcta, no contrates mercenarios, no utilices hacks, no compres aplicaciones de pago, no pilotees, no compartas, no muevas, nada, vale, es así de fácil, no quieres problemas con caban, no hagas todo eso que te mencioné anteriormente, de que, ay, a mí me vale, ve, porque yo se la ve con cebolla, pues, adelante, haz lo que yo te dije, comparte tu cuenta, contrata mercenarios, compra hacks, usa hacks gratis, lo que tú quieras hacer, te van a banear tarde o temprano, respecto a estos baneos, de compartimiento, movimiento, etc, pilotaje, nunca se sabe cuál te va a llegar, porque puede que hayas roto una regla, dos reglas, tres reglas, entonces, pues, técnicamente, eso como que se desconoce, ¿sabes? no hay como una forma específica de saber, algunos me da risa que me escriben y me dicen, de que, ay, Charlie, eh, ya hice esto, ¿me podrías decir cuál baneo me va a llegar? güey, yo no trabajo en caban, jejeje, no sé lo que me estás preguntando, y algunos los banean definitivamente y me dicen, Charlie, ¿cuánto tiempo le queda mi cuenta para que desaparezca? güey, yo no, no mames, yo no trabajo en caban, no sé quién les ha metido esa idea, yo no trabajo en caban, yo no soy dueño de los hacks, yo solo soy el vato de los parches, siempre he sido honesto con ustedes, ¿vale? incluso algunos dicen, ay, dices que es tu hack, güey, yo en ningún video he dicho que es mi hack, al contrario, en los videos mensuales yo solo te digo, yo soy el tipo, el vato de los parches, es así de fácil y sencillo, ¿vale? perfecto, ya quedó claro este video de los baneos bien explicados, pero, ey, no hemos terminado, Charlie, ¿qué pasa si me banean una semana? y, por ejemplo, ok, ya se me quitó mi baneo de 168 horas, que equivale a 7 días, que equivale a una semana, ¿qué pasa si no vuelvo a utilizar la aplicación? y no comparto mi cuenta, no me pilotea, no contrato mercenarios, solo juego con la aplicación normal, ¿qué pasa? ¿me va a volver a llegar un baneo futuro? no te va a llegar a llegar un baneo en futuro, porque no te estás metiendo en problema, porque no estás rompiendo reglas, porque estás jugando con la aplicación legal, tu castigo anterior no tiene nada que ver con un castigo a futuro, porque no estás rompiendo ninguna regla, pero muchísimo ojo, tal vez digas, ah, perfecto, Charlie, me banearon una semana, ya se me levantó el castigo, no voy a usar hacks, no voy a compartir, no voy a contratar mercenarios, no voy a pilotear, no voy a hacer que me pilotee, ni nada por el estilo, ni que me muevan, me va a llegar un baneo a futuro, ok, ya entendí, no me va a llegar, lo entiendo perfectamente, pero, ah, ya pasó un año de que usé hacks, ya, supongo que las misiones se hicieron súper difíciles, quiero volver a utilizarlo, ¿puedo volver a utilizar el hack? ¿de que lo vas a poder utilizarlo? ¿puedes volver a utilizarse en problema alguno? tú dale, ¿vale? si es la aplicación gratis, mira el video de la actualización mensual gratis, para que sepas cuánto tiempo tienes para jugar, para que te llegue tu segundo baneo, y a eso voy, no te va a llegar el baneo de una semana, porque ese castigo ya lo tienes registrado en tu cuenta, porque ese castigo ya está ahí, por lo cual, a pesar de que haya pasado un año, dos años, o los años que tú quieras, el castigo sigue ahí, estás en la lista negra, por lo cual, tu siguiente baneo, rompiendo la regla, va a ser de un mes, en resumen, y lo que tienes que saber respecto a este tema, es de que, por ejemplo, bueno, no es un ejemplo, porque es así, no importa el tiempo que pase, ese castigo va a estar así, por ejemplo, ya te dieron tu baneo de un mes, digamos, de que ya pasó el tiempo, y dices, no, pues yo me arriesgué, y sí, me dieron mi baneo de un mes de 30 días, y pasan, un ejemplo, este sí es un ejemplo, pasan 5 años, y dices, ah, ya pasaron 5 años, caballo ya me perdonó, voy a utilizarlo, una tercera vez, y no pasa nada, porque este baneo va a ser de una semana, no amigo mío, lo tienes, el castigo está presente, por lo cual, tu tercer baneo va a ser definitivo, te van a dar, un baneo definitivo, vale, para que lo tengas en cuenta, si funciona esto, es la forma correcta, de explicarlo, de la mejor manera, para que tú lo comprendas, y lo entiendas, no te hablo en este video, con términos de tics, porque si no, no me vas a entender, absolutamente nada, y tampoco es como que te interese, seamos completamente honestos, es mejor hablarlo, y explicarlo, así como te lo estoy haciendo ahora, en español latino, es la forma correcta, de que todos, bueno, les llegue de forma correcta, la información, la explicación, por lo cual, sé responsable, en el uso de tu cuenta, de que hay formas, de evitar, opa, como se podría decir esto, burlar, no hasta cierto punto, porque no se podría, tal cual que se llame, burlar, pero si hay formas, como de evitar, alargar, aplazar, con la limpieza, contexto, en el video de limpieza, ya sabes como buscar el contenido, todo tipo de contenido, aquí en YouTube, pones, Dijon Geeks, limpieza de cuenta, ahí está explicado, que es una limpieza de cuenta, por ejemplo, tengo el baneo de una semana, y no quiero que me llegue el de un mes, limpieza de cuenta, te va a llegar el de una semana, y vas aplazando, vas aplazando, vale, y así de que tengo los dos, quiero que se quede en cero, y volver a empezar de nuevo, con los hacks, limpieza de cuenta, se te quitan los dos, el primero va a ser de una semana, en vez de que sea el definitivo, y así funciona esto, vas aplazando, vas aplazando, vale, es una, o bueno, la mejor forma de hacer correctamente las cosas, y ya después, a lo último, pues simplemente, dejas que llegue el de una semana, ya tienes todo lo que querías conseguir, ya tienes todo hecho, todo realizado, una cuenta super mamalona potente, si quieres, dejas que llegue el de una semana, recibes el castigo, se te levanta el castigo, y continúas con tu vida, de forma normal, con tu cuenta, jugando de forma legal, y nunca vas a tener ningún problema, de que, ah, es que yo no quiero que llegue el de una semana, con la limpieza, pues bueno, limpieza, ahí aplica la limpieza, y listo, sigue y continúa, con lo que viene siendo las aplicaciones normales, de la play store, las oficiales, y listo, y aquí quiero meter, algo muy específico, que no muchas personas saben, que no muchas personas conocen, pero está explicado, en los términos y condiciones, de Kabam, ahí les va, existen los baneos, por aplicaciones de terceros, y tal vez digas, pero Charlie, una aplicación de terceros, pues se refieren a un hack, ¿verdad? Exactamente, no solo se refieren a hack, también se refieren a los emuladores, contexto de los emuladores, un poquito más adelante, tranquilo, vamos con calma, y vamos por partes, contexto de eso, miren, también te pueden dar baneo, por la aplicación original, pero tal vez digas, ¿cómo? No, esto es falso Charlie, es verdadero, pero tranquilos, ahí les va el contexto, ahí les va el contexto, cuando te llega un baneo, con la aplicación original, que no es la aplicación original, pero si es la aplicación original, es la aplicación original, porque es la original, pero no tiene las licencias de la tienda, por ejemplo en Android, en Play Store, es un ejemplo, ¿vale? En Android, en iPhone, no me quiero meter ahí, porque pues no, o sea, no hay hacks para ahí, no quiero explicarte ahí, ¿vale? a lo que voy con estos, perdón, con esto, es de que la licencia no la tiene, ¿por qué no la tiene? Porque tu tienda, o tu celular, no tiene Play Store, porque no tiene los servicios de Google, y tal vez dices, ah, sí, cierto Charlie, ya sé de qué estás hablando, exactamente, mayormente me estoy refiriendo, a los dispositivos, creo que se llaman, Huawei, Huawei, no, es Huawei, creo, si no me equivoco, está medio rara esa marca, pero les quitaron los términos, o haya los servicios de Google, perdieron literalmente el Play Store, por lo cual para descargar o jugar MCUC en ese teléfono, tienes que descargarlo exteriormente, y al ser exteriormente, entre muchas comillas, se vuelve una aplicación secundaria, si es la original, tiene todo lo que tiene la original, puedes jugar como si fuera la original, es la original, pero no tiene las licencias, y al no tener las licencias, se considera como una aplicación de tercero, es una aplicación externa, a pesar de que esté, como una aplicación secundaria, opcional, como tú le quieras llamar, por lo cual, mi recomendación, es de que si no tienes, bueno, un celular con Play Store, o bueno, con los términos, o los servicios de Google, es que lo consigas, porque si no lo consigues, tarde o temprano, puede que pasen hasta años, dos años, te va a llegar el baneo definitivo, porque te repito, no tiene la licencia, jugar con las aplicaciones externas, a pesar de que sean las originales, sin licencia, es lo mismo que estar jugando con hacks, y es lo mismo que estar utilizando mercenarios, y es lo mismo que estar utilizando emuladores, ya he hecho un video específicamente, sobre los emuladores, puedes buscar así, TheJongGeeks, emuladores, MCOC, pero también te lo explico, literal, es fácil y sencillo, no uses emuladores, en cuestión de los emuladores, los baneos siguen de igual forma, de una semana, de un mes, y definitivo, tal cual, como aplican, respecto a las aplicaciones gratuitas, la diferencia, de los emuladores, radica en que no sabes, cuando te va a llegar, y cual te va a llegar, como te repito, aquí influye muchísimo, por ejemplo, usaste emulador, te pilotaron en tu cuenta, ya tienes dos, te va a llegar, el de un mes, vale, aquí, pues se puede decir, ya es cuestión de cada quien, de que es lo que ha hecho, respectivamente, en el pasado, por lo cual, la forma de, se podría decir, evadir esto, es fácil, no utilices emuladores en PC, y no utilices emuladores, en móvil, para jugar en MCOC, porque también hay emuladores, en móvil, que te dejan abrir MCOC, y se podría tener, una cierta ventaja, entre muchas comillas, porque estás utilizando, un emulador, por lo cual, por favor, simplemente, no uses emulador, y es así, de fácil, y sencillo, para que tú evites, cualquier tipo, de problema, que se puede llegar, a presentar, a futuro, si tienes alguna duda, respecto a los baneos, puedes comentarlo, aquí abajito, vale, es así de fácil, es así de sencillo, muchísimo ojo, tal vez se me escapó, algo en este video, no soy un ser perfecto, algo por el estilo, no estoy programado, como Ultron, o no tengo poderes, mágicos, como Doctor Strange, por lo cual, puede que si, se me haya pasado algo, pero si es que, se me pasó algo, recuerda que siempre, lo dejo, en el comentario fijado, de que, hey chicos, se me olvidó mencionarles esto, y lo digo ahí, de que, ay no hagan esto, porque te puede maniar, un ejemplo, vale, así que siempre que veas, mis videos, dirígete a la cajita de comentarios, o en la descripción, de los videos, porque ahí mismo, te explico, si es que se me pasó, algo por alto, por el momento, yo aquí tengo un boceto, no es un guión, simplemente son como, los puntos importantes, de los cuales, tenía que hablar, ya lo he hablado, hay muchísimo video, y muchísimo contenido, mucho contenido, mejor dicho, para que tú desplaces, todo esto, vale, por ejemplo, de que rama, se desprende todo esto, o este video, puedes ver, por ejemplo, las distintas ramas, de reglamento, de las aplicaciones de pago, como se utilizan, las aplicaciones de pago, que aplicaciones de pago hay, la limpieza, el desbaneo, como hacer incursiones, como hacer variantes, hay demasiado, todo se busca, de tal cual forma, el nombre del canal, Dijon Geeks, limpieza, Dijon Geeks, Dijon Geeks, como abrir los cristales, etc, etc, hay muchísimas variantes, en las cuales, te pueden dar, como que un poquito, más de contexto, y nutrir un poquito, más la información, que te acabo de decir, recuerda, que pilotear tu cuenta, que te hagan arenas, que te muevan tu cuenta, que compartas tu cuenta, que no sé, por ejemplo, vivas en otro país, y se la des, y se la des, también todo eso, que uses hacks, que contates mercenarios, todo eso está prohibido, y todo eso conlleva a un ban, mi recomendación, es que no uses hacks, juegues de la forma más legal posible, y listo, se acabó, hay una forma, o un truquito, de burlar esto, hasta cierto punto, y por qué digo, hasta cierto punto, porque siempre hay un riesgo, del 9.9999%, de que te bane, tal vez digas, pero a qué te refieres, exactamente lo que te mencioné, al principio del video, mira, por ejemplo, un chico de Argentina, quiere vender su cuenta, listo, lo publica, un chico de Perú, le escribe, oye, yo quiero comprar tu cuenta, pero soy de Perú, lo compra, todo lo hacen de inmediato, paga, le pasan todo, full acceso, todo legal, el chico de Perú, contentamente jugando con su cuenta, cuando en un mes, medio año, en cuatro meses, en una semana, boom, baneo definitivo, a qué se debió esto, exactamente, no puedes comprar cuentas, y todo lo hicieron de inmediato, todo fue así como que, puff, no hubo ningún tiempo de espera, no hubo días de espera, no hubo nada de espera, todo lo hicieron, pa, pa, a la flash, a lo rápido, vale, y ahí es donde llega y se presenta el problema, como pequeña recomendación, si un amigo te va a regalar su cuenta, si un amigo te va a comprar una cuenta, o algo por el estilo, o un conocido, o un desconocido, cuando te compren tu cuenta, como pequeña recomendación, que se espere unas horas, como si te fuiste de viaje, y todo depende, puedes buscarlo, literalmente, por ejemplo, de, cuánto me hago del estado de México, a un ejemplo, Los Ángeles, ahí tienes un horario, más o menos establecido, en el cual un lapso de tiempo, cálculale, y si quieres esperarte, uno o dos días, mucho mejor, y simplemente esperas ese tiempo, lo abres, y por el momento, por el momento, está funcionando de forma, bien, no hay ningún problema, no se ha presentado ningún problema, vengo experimentando con esto, desde hace tiempo, aproximadamente, desde el 2017, con este método, y no se ha presentado, ningún problema, así que ya sabes, si tu ojo, solo para regalar, o vender, solo para esto aplica, para otra forma, de que te pilote, no sea, nunca he hecho la prueba, y ni quiero hacerla, con mis cuentas grandes, porque no quiero arriesgar, ni mi teléfono, para no volver a jugar, en ese teléfono, ni nada por el estilo, por lo cual, esa base de prueba, y error, pero podría probarlo, para solo el canal, estaría interesante, hacer un video sobre eso, pero bueno, al menos este método, que estoy dando para regalar, o bueno, lo que viene siendo, comprar una cuenta, otra persona, simplemente espera el tiempo, un lapso de tiempo, y listo, no vas a presentar ningún problema, yo, aquí, tengo, que, dos cuentas, no, una cuenta, de Francia, no, creo que es de Italia, no recuerdo muy bien, que me dijo mi amigo, que hasta que regresa, se la voy a pasar, porque pues yo, se la estoy cuidando, solo la avanzo en gesto y guerra, una española, y tengo también una de, creo que, como, no sé, como este, es por Japón, vale, pero él no es de Japón, de hecho, él es de Ecuador, pero vive ahí, una parte de Japón, no sé exactamente, en qué parte vive, para ser completamente honesta, les mentiría, si les digo qué parte, porque no lo sé, pero sé que él ahí vive, por sus horarios, él no puede mover, entonces pues yo estoy moviendo su cuenta, en la actualidad, se podría decir, hasta que él regresa a jugar, ojo, no son mis cuentas, no tengo pensado que dármelas, no quiero ni que dármelas, son cuentas pequeñas, simplemente son gente, que yo aprecio muchísimo, que están en el canal, desde hace muchos años atrás, por lo cual, cuando ellos regresan a MCC, en un tiempo que estén, pues ya, aptos para jugar, el tiempo que ellos quieran jugar, pues ahí tienen sus cuentas, de hecho, yo no le he cambiado nada, sigue igual, simplemente las ayudo, en gesto o en guerra, para que no se, se podría decir, como te podría decir esto, o sea, no se les complique, pues no esté abandonada, cuando llegue, de que no tengan nada de recursos, no tengan nada de nada, simplemente para eso, y no siempre les ayudo, les digo, cuando pueda, yo voy y les muevo, pero si no puedo, ahí se va a quedar abandonada, lo siento, y a veces sí, entro de que tal cosa, de que reclame, por ejemplo, las cosas que regalan para mi vida, yo se los reclamé, simplemente para que tenga sus premios, cuando regrese, pues lo abra, yo no tengo ningún problema, no te quita nada más, de un minuto o dos minutos, pero ya sí, y en dado caso de que, pues de plano no se pueda, pues yo les digo, sabes que no la he movido, desde hace como un mes, la neta no tengo tiempo, no puedo, tengo esto, lo otro, lo siento brother, me dice, no te preocupes, no pasa nada, por lo cual, pues te digo, desde hace tiempo, que esta forma de probarlo, se puede decir, está funcionando, sigue funcionando, no sé hasta cuándo vaya a funcionar, el día que acaban la agarre contra ese método, pues lo siento, pero pues ya no se va a poder, ni regalar cuentas, ni vender cuentas, por el momento, pueden aprovechar, no sé, sigue funcionando desde hace años, que seguirá funcionando siempre, lo más probable, no les aseguro nada, hasta el momento, el día de hoy que estoy grabando esto, todo nice, todo correcto, pues bueno chicos, hasta aquí con el video de baneos bien explicados, les repito, si es que pasé algo por alto, o algo por el estilo, o algún contexto, se los dejo, en el comentario fijado, o bueno, lo que viene siendo la descripción de este video, sin más que decir, me despido, yo soy Tuna Kama, y con Charly Villegas, o mayormente conocido como Dijon Geeks, me despido, adiósito, arriba, bye bye, cambio fuera, bye. Chau.